Buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar, a hacer una pequeña review, crítica barra y encima lista de la saga de Creed y de la última película que se llama Contra Conchimple de Lear Micro, Creed 3, ¿vale? Entramos en el spoiler, en la peli, este vídeo contiene el spoiler de la película, así que si no quieres saber de qué va la peli, va, cierra este vídeo. Vamos allá, ¿de qué va la peli? Vale, pues va de este señor que se reencuentra con un viejo compañero de la infancia que estuvieron en el reformatorio, ¿vale? Ese compañero, en cierto modo, le salva el culo en cierto momento y acaba por ello en la cárcel. Este señor se siente muy culpable y cuando este señor y cuando el otro señor vuelve a salir de la cárcel y se reencuentran, pues le hace como el favor de pelearse por como que él siente que le debe el favor. Entonces, como que le deja pelearse. ¿Qué pasa? Que es muy cheto ese señor, se pasa un poco de madre, este se cabrea y se pelean. Básicamente, esa es la película, no hay más, pero bueno, tampoco podemos pedirle peras al olmo a la saga de Rocky. La saga de Rocky es lo que es, pero ya está. Lo compramos, lo compramos, porque te he visto que eso era más chula que tengo. Es el rec. Bueno, lo compramos. Lo importante aquí es que esta película le dirige este señor. Aquí, este señor. Y madre mía, o sea, la película cuando es conversaciones, vale, eso te acaba yo de reír. Plano contra plano, pim, pam, pum, pam, vale, para adelante. Pero, pero, cuando dirige las peleas, si no son de las mejores peleas dirigidas de toda la saga Rocky, me quedo corto. O sea, es increíble lo bien dirigidas que están. Hay planos, hay momentos que yo se me caían los huevos al suelo. O sea, y de hecho, me he hecho en falta que haya más momentos de eso, porque de verdad, que vaya pasote de momentos tenemos de pelea. Luego la película, pues eso, hay tres o cuatro peleas, pero al final lo que más destaca de la peli son eso, tres o cuatro peleas. Entonces, posiblemente veremos a la hija de Creed en el futuro pelear, seguramente la cuarta película, tiene toda la pinta. Pero aparte de eso, a mí me ha encantado, me ha encantado la película, me parece. Quizás de Creed, ahora lo vamos a ver en la tier list que vamos a hacer, pero de Creed quizás se me ha quedado más corta que las otras. Pero lo vamos a ver ahora a continuación, ¿vale? En general, la película, si te gusta la saga Rocky, creo que es una película esencial para la saga Rocky, está muy, muy guapa. Si te gustan las películas de Borseo, posiblemente te guste esta peli. Si no te gustan las películas de peleas, ni las películas de testosterona, pues de plan de, oh, soy hetero, soy macho, pues esta peli posiblemente no te guste mucho, la verdad. Que a lo mejor sí, ¿sabes? Pero en general no es una película que, o sea, es de la saga Rocky. Si no te han gustado las anteriores, si no tan atraído, pues no deberías acercarte. Bueno, puedes probarla. Quizás de las otras dos, esta es más accesible que las demás, a no ser tan continuista. Simplemente, bueno, tenemos la continuación del personaje, pero no es tan continuista con las demás. Así que, bueno, aparte de eso, yo, me ha encantado la película. Es que a mí, yo, es que la saga Rocky tiene para mí un factor muy importante. Y, bueno, pues que no puedo ser tampoco muy objetivo. Estas son las pocas veces que la crítica no puede ser objetiva. A mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. ¿Cómo la pongo en la third list? Vale, un segundo, porque me falta crear la third list. Bueno, crearla no, abrirla. Claro, es que he sido muy listo yo y he ido aquí de Heavir y Jabra, ¿sabes? Bueno, no os preocupéis. Momentos publicitarios justos para que le deis a like y comentéis mientras vuestras opiniones de la película. Eso siempre está muy bien. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, vamos a ver, me hago más chiquitito, hago esto un poquito más grande. Ah, sí, y yo me hago más chico. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos tremendo peliculote, en plan, la hostia. Jazz, en plan, sí, está bien, que es un plan de, bueno, pues sí. Me, que es un plan de floja y borra esto, por favor. Vamos a empezar con Rocky 1. Rocky 1 es un tremendo peliculote, sin lugar a dudas. O sea, increíble, increíble Rocky 1. Rocky 2. Rocky 2 es un jazz, es un jazz clarísimo. Rocky 3, para mi gusto, de... Mucha más gente la considera la más mítica, porque pasará por la muerte de Apolo y demás. Yo la considero que está mejor a la par que la segunda, ¿sabes? En el nivel. Me gustan igual. Luego, Rocky 4, que para mí es la mejor de la saga. Sí. Rocky 4, para mí, es la mejor de la saga. Ya lo digo. Me parece lo mejor. Lo mejor. O sea, Rocky 4 me flipa. Rocky 5, que es un meh, absoluto, un meh. Podría ponerlo en deletes, en deletes, pero sí es cierto que la saga de Crit ha hecho que Rocky 5 se realce, porque con Rocky 5 vemos el primer intento de Rocky siendo entrenador. Y en Crit vemos ese que ha aprendido los errores de la quinta y entonces hace que la quinta sea necesaria. Entonces, Crit me gusta mucho, porque justo la voy a poner también por aquí, la voy a poner por jazz. Yo creo que jazz, no llega a ser, a mi gusto se queda en jazz. Entonces, Crit es muy importante por eso mismo, porque realza, incluso lo peor de Rocky. Si no, yo creo que si Crit no existiese la pondría en deletes, porque es totalmente necesaria. Ay, bueno, falta Rocky Balboa, ¿no? Jo, en este release falta Rocky Balboa. Bueno, Rocky Balboa yo la pondría aquí. Seguramente en medio de esta, no, la pondría delante. Rocky Balboa me parece mejor que Rocky 4 y que Rocky, para mi gusto. La pondría por aquí tremendo peliculote, Rocky. Y después ya entraríamos en Rocky 2, o sea, en Crit 2, que yo la dejaría por aquí tremendo peliculote, para mi gusto. Y Crit 3, que la dejaría aquí, en jazz. Muy cerca de tremendo peliculote, pero no creo que tal. Y más o menos, la third release quedaría así, ya os digo, faltaría Rocky Balboa por aquí. Que es Rocky 6, que ha faltado. Pero por lo demás, yo lo veo muy, muy, muy chachi. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con esta third release? ¿No estáis de acuerdo? Contadme, comentadme qué os parece. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? ¿Os parece que esto no es así? ¿Qué si es así? No sé, cuéntamelo en los comentarios. Te leo. ¿Cuál sería tu top de película de Rocky? ¿Has visto Crit 3? ¿Qué te parece? A mí me parece un peliculo. Es que las peleas son las mejores, de verdad, son las mejores peleas grabadas de la saga Rocky. Sin duda. Es que sin duda. Es tremendo, tremendo. Es que da pena que lo demás se quede tan flojo a nivel de dirección. La verdad. Da mucha pena. Pero bueno, Rocky al final es el cómputo de peleas y vamos a lo que vamos. Ya está. ¿Te ha gustado este vídeo? Dale like, coméntalo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, pescao, jiji, jabra, jabralo.